Este evento es cortesía de Teleinca, en cadena con el mundo. Trasladarnos a la residencia de este extraordinario ser humano, oriundo de municipio de Tenares, exalcalde de este municipio de Tenares, historiador, escritor, aparte, odontólogo, con 50 años, ofreciéndole servicio a toda la ciudadanía de este municipio de Tenares y la región, atleta completo, con seis disciplinas, las cuales tuvo la oportunidad de participar en eventos nacionales acá en la República Dominicana. Nos referimos al doctor Andrés Gavino Concesión, que está con nosotros. Doctor, bienvenido a HMTV Canal 33. Muchas gracias. Doctor, nos aprestamos a la celebración de nuestras fiestas patronales San Antonio de Padua, en esta ocasión 2017. Y vamos a adentrarnos y vamos a hablar de lo que han sido la realización de las fiestas patronales desde sus inicios. ¿Cuándo inician las fiestas patronales a celebrarse en este municipio y dónde? Iniciar con la vida del santo, del patrón. San Antonio nació con el nombre de Fernanda. Y cuando pasó a la orden de los dominicos, le cambiaron el nombre por Antonio. San Antonio nació en el 1195, con su padre, Matín Bullone, y su madre, Teresa Tavera. Pareciera como si los Taveras fueran de Tenares, porque San Antonio nació en Lisboa, Portugal. Murió un 13 de junio, y como se cogió el 13 de junio para celebrar la fiesta de San Antonio. Y murió a los 36 años, por su sacrificio, su penitencia, quedó calvo, porque él dormía como almohada una piedra, y así fue perdiendo la cabellera. Y te repito que murió a los 36 años. Muy joven. Muy joven, sí. Entonces, el 13 de junio, día en que murió, el papa Gregorio IX lo canonizó. Y a partir de ese día, el patrón San Antonio, o el santo San Antonio, quien lo oficializó en este pueblo como patrón, fue Regino Camilo, que celebraba para el 1918, celebraba la novena de la Altagracia, San Miguel y San Antonio. Y para el 1922, se quedó definitivamente con San Antonio. A partir del 1922, hace 95 años, se celebran las patronales de San Antonio en este pueblo. Ya que tenemos 95 años celebrando nuestras fiestas patronales, y entrando directamente, ¿a cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? Ya usted me dijo, en el año. Lo que queremos saber, ya en lo adelante, entonces, ¿cómo inician estas fiestas patronales? O sea, para esa fecha, nosotros no teníamos parroquias, éramos una ermita. Y venía de San Francisco Macoriel, parroco, San Francisco, Pérez y Castillo, primer hermano de Ramón Matías Mella. Era el sacerdote parroco que venía a celebrar la patronal eternares. Se desmontaba en la entrada de Paso Hondo, con una comisión que organizaba la fiesta de Gran Parada y de Paso Hondo. Entonces, se encargaban, días antes, de sembrar mata de palma pequeña, a ambos lados de la carretera que va a San Francisco Macoriel, desde Paso Hondo. Entonces, a la palma de ambos lados, le cruzaban cintas de papel de diferentes colores. Y era como un túnel, y de ahí se desmontaba el padre, y venía con la gente de Gran Parada. Y aquí en Tenares, en el puente, lo esperaba Regino Camilo, con la gente de Paso Hondo, de Gran Parada, de las Agüitas, del Corozal, de los Pomos. Entonces, le pasaban la procesión, la pasaban por las pocas calles que había en Tenares, y terminaban en la iglesia. ¿Quiénes del municipio esperaban a este padre que venía aquí a celebrar? ¿Y cómo estaba conformado el equipo que realizaba esta gran actividad? O sea que era Regino Camilo el que organizaba todo. Habían comisiones de la iglesia. Lo que iba a ser más tarde, las hijas de María y el corazón de Jesús. Dos formas de organizarse religiosamente. Entonces, eso eran las comisiones. Se formaban comisiones en diferentes campos, secciones o parajes, y de ahí se hacía la gran fiesta, del 4 al 13 de junio. Que ahí el día 4, entonces, ya iniciaban lo que eran las novenas, entonces, en ese entonces. El 4 de junio se iniciaban las novenas, y había festividades, se hacían varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí nació el hipismo. Aquí el primer deporte que se creó en Tenares fue el hipismo, no fue la pelota, no fue el bólibor, carrera de caballos. O sea, cerca del salón parroquial, hasta la Duarte, corrían los caballos, y venían de diferentes sitios de los pueblos, de Castillo, Pimentel, de San Francisco, de toda la región participaban. Era un gran fiestón de caballos, ¿entiendes? Entonces, aquí había, el Felo Flores de Tenares, era el caballo de Don Mero Tavera, y Doña Alejandrina participaba en la fiesta, y el papá de Rubo, Chule, era el jinete, que manejaba el caballo de Don Mero, y nadie le ganaba. Y esa era una alborotada tremenda, cuando participaban los caballos. También había la corrida de sacos, el huevo en la cuchara, y como eso se hizo en diferentes años. Y participaba la juventud, pero lo más jocoso de la carrera del huevo en la cuchara, era Pochón, que Pochón ganaba todos los años. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacían? Él maticaba un chicle, y se lo ponía a la cuchara, y lo agarraba ahí, y salían corriendo, y nunca se les caía por el chicle. ¿De qué año estamos hablando? De los años 70 y pico ya. Doctor, cada año nosotros tenemos el gran honor en la iglesia de elegir a una reina de nuestras fiestas. En ese entonces, ¿cuál fue nuestra primera reina que tuvimos, y cómo fue elegida? O sea, fue en 1926, que se creó la primera reina en Tenari, fue Pura García, hermana del síndico Aníbal García. Para esa fecha, desde el año 1921, el club, el progreso de la Gran Parada, que fue el primer club, 1912, y se trasladó a Arroyo Seco, y en Arroyo Seco fue presidente del 21 al 30, José Minevino, y de ahí fue que se organizó el reinado, pero siempre los reinados, la participación de la iglesia, o sea que la religión católica es la que ha llevado siempre el frente sobre la celebración de los reinados. ¿Cómo era elegida la reina? ¿Por sus cualidades o por ser una mujer destacada en su comunidad? Todas las cualidades que pueda tener una mujer se tomaban en cuenta, la religiosidad primero, la belleza, la forma, los buenos modales, todas esas cualidades se juntaban y se sacaban la reina democráticamente. Doctor, aparte de las actividades que usted me acaba de mencionar, que se realizaban, como eran corridas de saco, huevo en la cuchara, ¿qué otras actividades teníamos la oportunidad de ver las personas de ese entonces? El palo encebado, el palo encebado vertical, porque a nivel mundial se celebra el palo encebado horizontal, en Chile se celebra horizontal, acotado, entonces se inicia en un extremo para llegar al otro donde están los previos, pero es más difícil que vertical, claro que sí, porque usted rebala, es con los pies que usted va a participar, no es con los brazos y el cuerpo, sino con los pies. ¿Qué le colocaban al palo encebado? Le colocaban ron, vino, sachichón, cosas cometibles, o sea que nunca se pensó en que se podía colocar dinero, por ejemplo, para estas patronales yo le quiero pedir al ayuntamiento de Tenares que es quien participa en el palo encebado, de que en vez de poner vicio, de que un joven no se tenga que caramá buscando un poterrón, o cigarrillo, o comida, eso denota como miseria y vicio, o sea que se reúnen los empresarios de Tenares y el ayuntamiento y que le pongan encima en el tope un cheque grande de 25.000 pesos, con 25.000 pesos para que si son cuatro que se suban o cinco, toquen como a 5.000 pesos, que les sirva de algo, ¿te entiendes? Ese es el mensaje que yo le doy para que el palo encebado este año se ponga dinero y no se ponga vicio, no se ponga ron, no se ponga nada que denote miseria o vicio o vicio de hambre. Conseguir un salchichón para comerlo, eso no significa nada, porque como quiera la alegría o la risa del palo es cuando se están subiendo, ¿te entiendes? Y bajan, cuando están llegando y voy y bajan y el pueblo disfruta, porque disfruten no solamente lo que lo están viendo, que disfruten lo que lo que se están subiendo y que sea algo que valga la pena para que cuando se vayan a su casa se lleven su peso. Doctor, ¿puede recordar usted en aquella época las personas que subían al palo encebado? Yo, así, así, yo no te puedo decir, pero son especialmente de la Sánchez, del hoyo, ¿te entiendes? Son jóvenes pintorescos, ¿te entiendes? Que se deciden a un griego atrás de nada, ¿te entiendes? Prácticamente el que goza es el que lo está viendo, no ellos, porque el que se queda abajo tiene que aguantar cuatro o cinco más arriba. Yo no me imagino cómo pueden soportar o cómo se van a su casa con los hombros desbaratados. Doctor, en cuanto a las actividades ya culturales, artísticas, ¿tenían en ese entonces el privilegio de ver artistas dentro de las actividades que se realizaban y las presentaciones y dónde se realizaban este tipo de actividades culturales y folclores? Sí, fíjate, había carreras de bicicleta, aquí Hesido Amarante, Mino Camilo, esa Luis Tavera, esos eran los pedalistas famosos que hacían que hacían corridas, pero además de eso estaba la corrida de cinta que se colocaba una cuerda y se colocaba una argolla, entonces primero era a caballo y después en bicicleta y el que podía enganchar una 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 argolla con un lápiz con un palito, entonces venía y había un grupo de muchachas bellas sentadas así y el que se llevaba la cinta se ganaba un lazo y ese lazo se lo colocaba a la que le gustaba o a la que simpatizaba y le colocaba en el pecho el lazo que se había ganado. En cuanto a los artistas se presentaban grupos culturales? Correcto, o sea aquí habían dos grandes bailes que era el 13 de junio de San Antonio y el 31 y se se presentaban en su baile en el club Tenare Incorporado y venían las mejores horquetas del país venían a esos dos bailes. Por ejemplo a mí en el 1968 me tocó ser presidente del club incorporado y yo traje en plena juventud a Johnny Ventura y hay un dato que yo quiero resaltar sobre los limpiabotas de Tenare Anthony Río se sentó en el parque y pidió un limpiabotas y el limpiabotas que vino cuando ya había terminado que se paró Anthony Río le dijo el limpiabotas mire a usted se le cayó esto 100 pesos y sé que en ese entonces en el 68 fue eso y él se impresionó tanto que en el baile le dijo señores los limpiabotas más honrados de este país están en Tenare a mí me pasó esto y ese muchacho me entregó los 100 pesos que en el 68 imagínate lo que eran 100 pesos Doctor en cuanto a las novenas sabemos que las patronales son unas fiestas religiosas culturales deportivas y populares las novenas que se hacía en la iglesia solamente se destinaban a celebrar la eucaristía o se hacía otro tipo de actividad dentro de la iglesia o sea además de de eso se celebraba en mayo las flores de mayo también o sea que el ritual siempre se hacía en la novena eran del 4 al 13 se decía que primero se celebraba Lata Gracia San Miguel y que y San Antonio entonces Regino Camilo fue el procursor de las fiestas patronales tenemos tenemos del 26 de junio que fue donde se eligió la primera reina hasta la fecha han pasado 91 años y la patronale porque la patronale comenzaron en 1922 y la reina comenzaron en el 26 por eso tenemos 95 años como patronales y 91 como la primera reina doctor que podemos encontrar de diferente las diferencias entre las patronales las fiestas que se celebraban en ese entonces a las fiestas patronales que se celebran ahora en la actualidad bueno realmente la gran diferencia es la la forma como la sociedad ha ido cambiando las primeras patronales se celebraban con mucha religiosidad y no había bich ahora prácticamente diferente porque además de los religiosos se hacen muchas cosas que van reñido inclusive hasta con con la ley con la sociedad o sea que antes eran sanas ya ya han perdido bastante aunque si se mantiene la religiosidad de parte de la iglesia pero no son iguales doctor recuerdo en tiempos anteriores cuando ya yo tenía un poquito más de conocimiento de que las personas que viven en nuestra parte alta de este municipio de Tenares sabe que en este entonces la época de café y cacao ya venían ya y aprovechaban ese entonces y teníamos nosotros la oportunidad y ustedes en ese entonces de ver a estas personas llegar a disfrutar de los caballitos y aparte también de eso me gustaría que me hable sobre si en ese entonces habían caballitos y que juegos traían para disfrute y deleite de todas las personas que venían a visitar que yo recuerde los primeros que llegaron aquí fueron los caballitos de Monclu ese señor venía todos los años y traía los caballitos traía los paticos traía las estrellas o sea que los juegos mecánicos siempre vinieron aquí y la gente economizaba en los campos los chelitos para venir a disfrutar montándose en los caballitos bailando fiestando o sea los bares ganaban gran cantidad de dinero porque Tenares se llenaba los 13 era una cuestión de locura aquí los campesinos venían las muchachas venían de noche porque antes no era como ahora que ahora lo atracan ahora les pasan 50 mil cosas o sea que el pueblo tiene miedo de participar especialmente de noche que antes era una fiesta desde que amanecía hasta que finalizaba la noche ¿te entiendes? Ese día 13 desde primeras horas ¿qué se hacía? había una preparación ya para el gran desfile de ese día no o sea que la gente venía a disfrutar a los restaurantes a los bares ¿te entiendes? y a divertirse con los juegos mecánicos que existían bien si usted tuviera la oportunidad de celebrar de nuevo unas fiestas patronales ¿cómo celebraría el doctor Andrés Gavino Concepción las fiestas patronales? lo primero que yo haría fue lo que yo hice que eliminé el vicio o sea que no permitía juego de azar ni romo o sea que fueron fueron patronales eminentemente religiosas con la iglesia el ayuntamiento y la iglesia unidos para en una fiesta sana te repito sin vicio ya eso no existe bueno finalmente despedir despedirse de todos los amables televidentes que nos están viendo y que se han nutrido de conocimiento y han tenido la oportunidad de conocer una breve historia de lo que ha sido la celebración de nuestras fiestas patronales desde aquel entonces cuando iniciaron hasta ahora nos gustaría que en esta parte final ya una despedida a todos los amables televidentes que nos ven a través de HMTV canal 33 decirle que se preparen para que estas patronales de ahora sean totalmente diferentes que sean sanas y alegres para mi un inmenso honor estar acá conversando con el doctor Andrés Cabino Concepción quien ha puesto en alto el municipio de Tenares escritor historiador pero sobre todo odontólogo con 50 años uno de los más destacados deportistas del municipio de Tenares y una persona extraordinaria que ha hecho grandes aportes a este municipio de Tenares me acompañó Luis Rodríguez en las cámaras yo soy Feliz Marcelino Ramos los invito a que continúen con la programación de nuestro canal este evento es cortesía de Teleinca en cadena con el mundo de Tenares de Tenares de Tenares de Tenares de Tenares